Este es el baile de tu carazo, este es el baile de tu carazo En tu corazón, en tu corazón, a lo mejor este baile está bañado Este es el baile de tu carazo, nadie se puede quedar sentado Este es el baile de tu carazo, este es el baile de tu carazo En tu corazón, en tu corazón, a lo mejor este baile está bañado Y ahora todo dice así Bailemos con el tuca, bailemos con el nación, bailemos con el corazón Tuca, 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 bailemos con el tuca Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tuca water Tuca, 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 tuca Hola, compa, toda ti Y yo quiero escuchar ese grito de las mujeres Las mujeres tóxicas Salve eso, compadre Te dije que aquí no había mujeres, caray Arriba, mujeres, arriba, 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 arriba Es el mar, venía de mujeres, caray Aquí mandan los caballeros, compadre Aquí mandan, por favor, caray Es el chifrío de los caballeros Bien querido, borracho Salve, compadre Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir levantando, papadero, muchachos Si ya están listos Suena bonito y dice Y arriba yo Y la mano Y la gente buena vista No vale Vamos a seguir levantando, papadero, muchachos Ya no van los bailes y se compró la botella Ya no van los bailes y se compró la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar La borrachona le dice se le va a dar Y la chona se muere y la gente le grita No se muere que la chona Para la marcha la lucha Y la chona se muere Algo que le coque Y la baile de todo Nunca pete su corte Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita Y la chona se muere y la gente le grita No, no, no.